muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy voy a aprovechar el comentario del señor Kovac porque bueno por ahí se han enterado se ha estado diciendo que probablemente van a venir los famosos triple banner como pasó con los famosos doble banner si bien al principio nos costó adaptarnos al doble banner ahora el triple tampoco es que se vea malo esto obviamente se va a venir y la razón es sencilla la duración y la cantidad de personajes ha excedido al número original si recordamos anteriormente el número original de los personajes era alrededor de 30 vale con lo cual la galería pues bueno no era tanto con lo cual pues bueno se podía rotar dos por mes con lo cual hacía un total aproximadamente de 15 meses para que rotaran pues prácticamente todos los personajes en banner doble ahora la plantilla prácticamente es del doble de personajes con lo cual es muy difícil volver a ver un personaje a más tardar un año ya tuvimos el caso de la señorita Eula vale que en este caso donde está mi Eula no sé dónde estás bueno dónde estará Eula Eula hermana donde te perdiste estoy ciego no la veo bueno chicos en serio bien tomando el caso de Eula que no la encuentro por aquí estoy más ciego que una cabra y no la veo a ver allá todo aquí está vale entonces el problema de Eula como pueden ver estoy ciego bueno uso lentes así que lógico estoy ciego bien entonces tomando el caso de Eula quiero comentarles que Eula pasó casi un año y un mes sobre todo porque es mi personaje preferido con el cual pues bueno para tenerla pues es complicado aquellos que somos amantes de un personaje específico sobre todo lo de cinco estrellas que las constelaciones son muy difíciles el triple banner no se ve tan mal ahora hay que ver los dos lados de la moneda si ciertamente el doble banner ya nos permitía a los que ya tenemos muchos personajes conseguir constelaciones fácil de personaje que queremos esto nos complica también en cierta parte que nos vayan dando nuevos personajes porque porque si bien va a salir un nuevo personaje y lo más seguro es que lo vamos a querer pues el que esté de que ya tengamos y queramos sacarle constelaciones pues puede ser que no le tiremos con lo cual bueno se va a perder esa oportunidad pero en su punto bueno van a rotar más rápido al haber más banner rotan más rápido con lo cual se tiene menos tiempo que esperar por una rotación pero volvemos al mismo problema cada rotación nueva van a salir algunos nuevos personajes vamos a quererlos y con lo cual se van a depreciar como pudieron ver en un vídeo anterior donde yo les mencioné que va a salir a yato con sino pues bueno yo por ejemplo tengo a yato en la cuenta secundaria y pues va a salir en este caso fue calor y lógicamente me voy a gastar todo enfócalo porque porque es la arconte por lo cual el pobre hayato se va a quedar al pueblo bien dicho lo anterior vuelvo a repetir es cuestión de que usted los vaya sacando y vaya ahorrando hay personas que tienen suerte con 10 tiros y hasta un personal de 5 estrellas y se guardan lo demás para los otros hay gente como yo que tiene 70 tiros y se come un porrón de mojón porque pues al final no te sale hasta el 75 del tiro vale con lo cual hay que tener cuidado en ese sentido con con lo que nos pueda salir bien ahora cuál es el punto bueno de esto para la empresa y por qué hace esta cuestión la empresa quiero que también entendamos la parte de la empresa porque no solamente hablamos de nosotros si bien la empresa es una empresa que se ha vuelto multimillonaria por todo lo que es inversión que hacemos yo por ejemplo compro pase y pase de batalla y bendición hay personas que como por ejemplo el señor punto que invierte en personajes y tira cierta cantidad de dinero por conseguir constelaciones precisamente porque su público lo amerita porque su público lo permite al hacer la inversión para que ellos puedan comprender la magnitud de la importancia del personaje lógico si tienes el acceso al dinero pues puedes hacerlo cuál es el problema o la beneficio esto para la empresa tengamos en cuenta que así como dije que van a rotar y obviamente van a tener más oportunidades ustedes de obtener un personaje pues siempre vamos a querer tener el más nuevo para presumirlo con nuestros amigos por coleccionismo por por etcétera entonces por esta cuestión lo que yo dije del ayato pues a la empresa de punto bueno o malo pues le termina costando una cantidad de dinero que pues bueno ellos tienen que buscar la manera de cómo sostenerla cómo obligarte a ti de una u otra manera que tú inviertas dinero para obtener ese personaje entonces el que venga a un posible triple banner tampoco es que sea malo en ese sentido ni que te estén obligando lo que siempre hay que decir en este tipo de juegos de inversión de dinero porque si quieras que no es un juego donde vas a invertir dinero ya sean pase bendición tipo fortnite similar o parecido si bien no es como suena porque se contaba gol se cataloga como un gacha de suerte al azar y en el forno pues simplemente compras la skin y ya se acabó el asunto pues siguen sacando skin al final de cuentas las skins son como si fueran personajes nuevos con lo cual las quieres tener y sigues manteniendo una inversión con lo cual es la forma en la cual la empresa en este caso genshin busca mantener que el dinero se mantenga fluyendo es decir si de 200.000 personas 100.000 sacan a raiden suponiendo un ejemplo a raiden en la primera ronda que salga el banner como personaje nuevo y dando un ejemplo pues alguien si le va a venir bien porque en ese caso no van a tirar 100.000 personas nada más las 200.000 van a tirar por conseguir al personaje si es que les gusta pero qué pasa cuando viene el rerun la mayoría si es que tiene las protogemas para querer tirar a ese banner para obtener a raiden pero qué pasa si por ejemplo sale raiden en el caso de que todos los dobles banner que ya tenemos actuales sale raiden y ponemos a focal hora al lado pues la gente se va a ir por foca los vale a sacarla y el banner de raiden pues ya no va a vender lo mismo y qué pasa por ejemplo ahí en ese caso compensa con el de raiden y compensa con el de foca los para que bueno quien si sacaste a foca los con 10 tiros pues tira a raiden y ya compensa pero qué pasa con quiénes aquellos que son personas que no controlan por así decirlo la emoción de conseguir un personaje que tienen el afluente de dinero pues invierto en el de foca los y sacó la una constelación para raiden dicho lo anterior a que quiero llegar y al final de cuentas la empresa tiene que buscar métodos con los cuales pueda seguir generando dinero por ejemplo banners que han pasado donde salió por ejemplo creo que me parece que fue clic y salió otro personaje no recuerdo el nombre pues la gente no tiró esos banners porque porque estaba esperando la 4.0 los nuevos personajes porque estaba esperando entonces en ese mes en sí en teoría disminuyó la cantidad de jugadores que invirtieron entonces eso es lo que quiero que entendamos como parte de la empresa no estoy apoyando las prácticas de monetaria de la empresa pero recordemos vivimos en un mundo donde el dinero compra y mantiene servidores encendidos para que usted siga jugando por lo cual la empresa necesita esa capacidad de adquisición de dinero para poder mantener los servidores y obviamente pagar a sus diseñadores pagar a sus creadores y demás cosas que hay que pagar y obviamente lógicamente como cualquier empresa tiene que generar una ganancia para que pues bueno por el tiempo trabajo esfuerzo que han hecho para que el juego se mantenga entendámonos como eso no veamos el triple banner como algo malo en el caso de los que son más free to play o que son personas que por lo general van iniciando el juego esto probablemente les va a costar mucho más trabajo lógico lo entiendo pues no tienes a todos los personajes no puedes tirar por todos pero ya estamos en una etapa en la cual ya vamos casi al cuarto año de genshin si no mal recuerdo casi casi al cuarto año o bien acá vamos a dejar atrás hace poquito el de los tres años ya vamos al cuarto año que quiere decir esto que a esa altura ya hay guías de personajes ya guías de cuáles valen la pena sacarlos ya guías de que de cómo armar un personaje ya guías de cómo sacar artefactos ya guía de infinidad de cosas en genshin que bueno hacen más fácil que tú elijas a los personajes que vale la pena y deseches las los que no valga la pena que quieren una prueba bueno aquí tengo la prueba básicamente si usted observa en esta cuenta si bien los cuatro estrellas no cuentan tengo personajes de cinco estrellas seleccionados por ejemplo kazuha es algo no milla que no la tengo en la cuenta principal hayato y elan estero cuenta porque ese se me salió por ahí pero está mundo que lo quise sacar por gusto al hacen y de aquí nadie más como tal vale y porque bueno porque como pueden ver estoy esperando para wii trolle que obviamente aquí tengo los deseos acumulando y esto porque porque ya conozco el juego ya sé cuáles personas valen la pena ya sé en cuál es invertir y como tal también pueden ver que como ya conozco esa situación pues simplemente hacer el abismo ya tampoco no me cuesta mucho trabajo con lo cual puedo alcanzar 33 estrellas en una cuenta donde precisamente usted mira bueno pero tienes constelaciones donde no tengo ninguna constelación o trato de que mis personajes pues no tengan las constelaciones en ningún sentido a pesar de que las tengo la mina por ejemplo tengo las seis no se las pongo y aún así alcanzó el piso 12 con 33 porque porque ya conozco cómo funciona el juego y así tengo muchos demás personajes entonces en ese sentido el triple banner pues no viene tan mal para escoger porque porque al final de cuentas los cuatro estrellas van a rotar de la misma manera pero los cinco que son más importantes pues si te dan tres a escoger pues escogen en ese momento el que valga más la pena de los tres o te haga falta para cómo se llama para tú como se llama para tu rotación o tus equipos del abismo que es donde vas a obtener 600 protógenos entonces al final de todo esto y con eso voy a terminar el vídeo porque a mí lleve 10 minutos es jueguen el juego busquen guías escogen el personaje que les gusta antes de llegar a nivel 45 disfruten el juego como valga la pena discuelo a su manera equivoquense tire el gacha que le salga un personaje otro etcétera disfruten y a partir del 45 rompase la cabeza porque el personaje escoger y si de antemano necesitan una guía pues ahí abajito en los comentarios pues dejo la guía de cómo subir el nivel a 45 para que bueno usted puede escoger los personajes que valen la pena división así que nada chicos no se pongan y se estresen porque vaya a venir un futuro triple banner ya estamos en un futuro doble banner y lo mismo dijimos cuando iban a salir dos al final los terminamos adaptando y escogiendo los personajes que valen la pena y los que no pues simplemente los equipados así que nada esquiva esto y nos vemos en el próximo vídeo vámonos